Soy Urena, tengo 23 años, vengo de Las Palmas. A mí lo que me da mucha rabia del tema del hip hop es que siempre las chicas, yo cuando baila un chico y una chica, siempre tengo más a mirar al chico, porque me transmite más. Y en mis clases siempre digo que, feminidad, se puede dejar un poco fuera de la clase. Y tú, por ejemplo, el tema de las batallas, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, que las chicas están...? ¿Y alguien se atreve a hacer una batalla con ellas? ¡Guau! En serio, Mati. ¡Ay, estupendo! Pues tienes tres tíos para una chica. Tienes tres tíos para ti sola. ¡Gracias! 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 Wow, ¿sabes qué? Te los cargaste a los cuatro.